¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es enorme! ¿Sabes qué cuento contigo? Si ves algo... ¡Sí! ¡Los ojos bien aciertos! ¡Abiertos! Es los ojos bien abiertos. ¡Oh! ¡Pero se me secarán! Bueno, puedes parpadear. Este sitio es impresionante. ¡Es enorme! Podríamos perdernos. Podría acostumbrarme. ¿Serías una condesa? No. Demasiadas responsabilidades. Para que sean fresquísimas. Sí. Enviaré a la nueva cintienda. Tiene mucho tanto y no las estropearán. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo. Ayer la cosa se puso un poco fea en el puerto. Las plantas se ven bien. El hijo está encantado. Más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. ¿Dormisteis bien? ¡Sofía! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí. El bastardo. Nos traicionó. Y además, puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿O acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya. He tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos, demos un paseo. Sí. Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya a dónde vais? Aún no. No. Tómate tu tiempo. Hace buen día, la gente se divierte, hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. No deberíamos ir ya a repartir. Aún tenemos tiempo. El festín es esta noche. Seguro que todavía no han empezado a cocinar. ¡Oh, un pájaro! Pues es verdad. ¿Es el de tu sueño? Casi. Qué raro. Es como si estuviera observando algo. Ah. ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Ya? Bueno, a ver qué está mirando. Un sueño y un pájaro. ¿Eh? Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio, desde antes de llegar aquí. Y siempre había un pájaro. Claro. ¿Por qué no? Ahí. Estaba mirando a otro pájaro. Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Esto no se parece nada a Guyena. Ni los olores. Sí. Huele a calor. ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma. Te creo. Muy felices días de luz. Felices días de luz. Esto... Igualmente. ¡Arriba! ¿Está mirando una tienda? No sé si a una becentenaria le interesará mucho una tienda. ¿Y si vamos a echar un vistazo? ¡Sí! ¿Vas a ir al Templo de la Comunidad? Sí, con mi esposa. Quizá este año por fin lo consigamos. Eso espero. ¡Saludos! ¡Merecéis la bendición! ¡Hola! ¿Listo? ¡Casi! No quiero perderme la ceremonia. ¡Hola! ¡Hola! Estamos contemplando la escultura. ¡Adelante! ¡Faltaría más! No veo la siguiente. Seguro que está detrás de esa colina. ¡Vamos! ¡Los jovenzuelos! ¡Buscando piedras en vez de oro! Está todo muy bien, pero ¿la iglesia no lo considera herejía? Sí. Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista gorda. ¡Molinos de viento! ¿Podemos entrar? Claro. Vamos a ver. Dime, ¿y esa fascinación por los molinos de viento? Son como gigantes con unas espadas escudo giratorias. Vale. Yo no veo más que molinos de trigo. Ya lo sé, Sofía. Ya lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo pueden cultivar tantas flores? Puede que el hijo de las ascuas tenga algo de poder sobre la isla. Me encantaría saber cultivar flores. A mí me encantaría saber cultivar oro. Pero si el oro no huele bien. Vale, tú ganas. Sí. Gracias. Adelante, Hugo. No puedo llegar allí. No puedo llegar allí. No puedo llegar allí. Ocúpate de eso, Hugo. De acuerdo. ¿Y esa manivela? Será un freno para parar el molino de viento. ¡Funciona! Vámonos, discretamente. ¿Qué lou lo que team prescje tipping? Aquí estoy. ¿Qué? ¿Qué? Well, aquí, también. U Bueno, por favor, ya类吧. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás haga funcionar el molino. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Sube! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! De acuerdo. ¿Qué son esas cosas que vuelan? Cometas. ¿Nunca las habías visto? ¿Qué va? Pues son como velas de barco pequeñitas. Aprovechen el viento para volar. ¿Si me agarro a una, yo también volaré? No. No funcionan así. ¡Quiero una! ¡Abajo que va! ¡Tenemos que bajar! ¡Muy bien! ¡Qué cerca están las cometas! ¡Hola! ¡Aún hay mucho por aquí! Ya está precioso. Seguro que podemos hacer algo... ¿Y eso? Sí. Quienes no pueden tener hijos vienen aquí a que les bendigan. ¡Qué bonito! Tengo entendido que la Condesa organizó todo esto. ¡Qué maja! ¿Podemos volver a buscar los pájaros a Mifia? ¿Puedo volver a buscar los pájaros a Mifia? ¿Puedo volver a buscar los pájaros a Mifia? Oye, se te da bien. Debería contratarte. Yo... antes no era así. No pasa nada. Yo tampoco nací contrabandista. Cada cual hace lo que le toca. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué se puede hacer. Las flores de este año son espréndidas. Sí. Son pura vitalidad. Aquí necesitamos más ramitas. Esta madera está un poco húmeda, ¿no? Sí, pero conseguiré que prenda. ¿Qué pasa aquí? Nada está muerto. Todo duerme. Nada es estéril. Todo espera. No nacen los niños. Ya existen. Llamado con una fe renovada. Alabado sea el hijo. Inhalad su hijo. ¡Anda, mira! ¡Qué extraño! Es una plegania por la vida y los niños. ¿Estás cansado, Hugo? No, estoy bien. Hemos caminado mucho. Esta isla es enorme. Es grande, pero muy bonita. ¿Es el último? Me gusta. Bien. No ha sido fácil. Pero me alegro de estar aquí. Hola. Hola. ¿Vais al puerto? No, no. Qué va. Ya fuimos ayer. Gracias. Quedémonos por aquí y echemos un ojo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Hoy nadie se perea? Qué tranquilidad. Bendito sea el hijo. Esta montaña es enorme. ¡Shh! Es que quieres espantarme a los peces. ¡Oh! Perdón. Pues, Camicia, ¿qué es eso? Qué raro. Es una tumba. Lo llamamos túmulo. En mi sueño no había ninguna tumba. Sigamos mirando por aquí. Amicia. Los de las abejas. Tranquilo. Seguro que son amables. Pues, claro que lo son. Hacen miel. Mi cosa favorita. ¿Qué pasa con el pájaro contemplativo? Ya. Es la pista principal. Deberíamos seguir con eso. Sube. Sí. Está vacía. Venga. No dejarás que una puerta cerrada te detenga. Echemos un vistazo. Esa ventana. Hay algo dentro. Buen tiro. Regresemos. ¡Sí! ¡Vamos a la torre! Ah, así que vienes a conquistar. Solo torres. El resto no le interesa. Las torres son lo mejor, porque puedes subir. ¿Qué habrá ahí arriba? El nido del pájaro. Ah, donde ponen los huevos. Ah. ¿Crees que es madre? A saber. Malditas escaleras. Veamos. Veamos qué hay aquí dentro. Venga. Manos a la obra. Ya casi estamos arriba. Vale. Andando. ¡Oh! 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 ¡Desde aquí se ve todo! Mereció la pena. Bonitas vistas. Acércate. Mira. Ahora podrás sentirte como el pájaro cuando se posa en lo alto. Pero no como cualquier pájaro. Como un ave de presa. ¡El rey de las aves! Dime qué ves. Veo... ¿Dónde cazo? ¿Y qué cazas? Salchichas. ¿Sabes qué más hacen las aves de presa? Graznan. ¿Estás listo? ¡Sí! Sofía va a graznar con nosotros. ¿Verdad? Nací para graznar. ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la de tres! ¡Aọ! ¡ jajajajaja! Bueno, ya es hora de que bajemos. Ahora todos saben que estamos aquí. Buenos graznitos, por cierto. El tuyo tampoco ha estado mal. Ya lo sé, es mi voz de mando. ¿La necesitas para que se oiga sobre el sonido del mar? ¡A tu tripulación le encantará! Pues nunca se han quejado. Hola. ¿No se puede pasar? Por ahora, no. Lo siento. Tenemos que llevar esas flores a la ceremonia del santuario. Se ha caído. ¡Calma! Solo se han roto algunos tallos. Ya volveremos luego. Buena suerte. Aquí hay una marca. Suele ser un código de contrabandistas. Alguien hizo chanchullos aquí. ¿Para qué sirve? Si las cosas van mal o si una tripulación se separa, dejen esas marcas para asegurarse de que otro recupere lo que han escondido. ¿Un tesoro? Mercancías, vino, comida... Un tesoro para algunos. ¡Qué interesante! Yo también quiero esconder algo. Una roca bonita. ¡Un río! Podríamos jugar a la guerra naval contra los ingleses. Oye, qué guay. Tienes un barco de verdad. Puedes hacerlo. Nunca has visto una batalla naval, ¿no? He visto batallas. Un campo de batalla. Sí. Quédate en tierra para esto. Créeme. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Ve bajando! ¡El almuerzo está listo! ¡Gracias! ¡Me quedan pocas tejas! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Pájaro! Nos han guiado en espiral y nos acercamos al centro. Dime que ya está. ¿Qué ves? Veo... ¡Es precioso! Buen hallazgo. ¿Es un... teatro antiguo? Sí, y parece... importante. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡El pájaro! Y el hijo de las ascuas. Quizás haya más bajo esas hierbas. ¿Vamos a cortarlas? Se tarda mucho. Debería poder quitarlas todas de una vez. ¡Es aquí, Hugo! ¡Tu pájaro nos ha guiado! La isla. Es un mapa de la isla. Es antiguo. Diría que tiene varios siglos. Parece bizantino. Hay muchas cosas así por aquí. ¡Mira, Amicia! ¡Mira el dibujo! ¿Qué dibujo? ¡El dibujo de la orden! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas. Sé que nos oíste en el barco, Sofía. Hugo está enfermo. No es contagioso. Aún así, la orden quería encerrarlo para hacer lo que quisieran con él. Pero yo... No te doblegas. Entiendo. ¿Y qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude. Es fácil. Si este símbolo... Señala zonas importantes. Ese de ahí. Bueno. Es bien fácil de encontrar. ¡Los dientes! Se llaman las madres. ¿Lo sabías? Eh... Un rollo, lo sé. Tiene sentido. Vayamos a visitar a esas madres. ¡Dientes! ¿Nos acompañas? Si queréis... Te lo dije. Os debo una. Pues vamos. ¡Sí! Vamos a escalar. Las vistas desde ahí serán impresionantes. Vaya, qué ganas de llegar. Te subo. Ajá. ¡Mira! ¡Hay una casa! ¿Sí? ¿Es una especie de... ¿Templo? Santuario. Creo que lo llaman así. Y ahora siento mucha curiosidad al respecto. Bien. Será nuestra primera parada. ¡Qué agradable! Venga, sube. De acuerdo. Habla. Te subo. ¡Sí! ¡Vaya! Vale, un pájaro mágico, una antigua orden de alquimistas, el pequeño tiene visiones... ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo es... especial. Nuestra madre es alquimista, pero no pudo hacer nada. Es como... una maldición. ¿Quién maldeciría a un bebé tan mono? ¡No soy un bebé! Es el linaje. Se remonta al principio de los tiempos. No es justo, pero así es. Aquí hay otra marca de contrabandistas. ¿Es rea cuántas hay? A saber, estas cosas podrían llevar mucho tiempo por aquí. ¡Echemos un vistazo! ¡Gracias! 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 Y seguro que tú a él también. ¿Nos vamos? ¡Sí! ¿Ves? Si las aplastas lo bastante fuerte, perfuman la ropa y los tejidos Así olerás a flores Sí, verás como una pequeña levanta bailarina No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Eso es, el camino hacia el santuario Vale, hemos acabado aquí Sí Vamos Va a ser un buen paseo Os ha hecho una carrera Con cuidado, no quiero que te hagas daño Gallina ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto como parecía No te confíes, aún no hemos llegado Hay alguien mucho más cansado que tú No me gusta la montaña, tengo lo que necesito en el mar A mí sí me gustan, son grandes y altas Y al llegar a la cima, eres grande y alto Es que es la primera vez que escala una Bueno, en ese caso seamos altos y grandes Bueno, en ese caso seamos altos y grandes Oh, qué calor hace Mirad, ya casi estamos en el santuario ¿Sabes lo que significa casi? Venga, merecerá la pena Mirad qué tamaño tiene Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahí? Quiero ver el pájaro de verdad O el árbol O el estanque Yo prefiero un elixir Algo que te ayude, Hugo Puede que el pájaro tenga uno Oh, agua de manantial ¿Cómo puede correr con este calor? Cosas de niños Y se duerme en un santiamén Parece fresquita Lo está Justo lo que necesitaba Oye, Hugo Tienes la cara un poco manchada Yo te limpio Así está mejor ¡No te! Contraataque Por los derrubos Vale, vale Me rindo Me ha escalado por completo ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? Me ha dado los ojos, ¿vale? Lo he hecho a posta Ese es mi hermano Vaya familia Bien hecho, Hugo Ya me vengaré Ese santuario es enorme Sí Me vieron pasarlo fatal tallándolo Ah, cabras Hay mucha samicia No tengas miedo Prefieren comer hojas de olivo a niños Sí, pero gritan Estoy aquí Vaya Nuestro fiero guerrero ¿Tiene miedo de las cabras? Son demasiadas ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí Ah, me temo que llegáis tarde Como veis han cerrado la puerta para la ceremonia ¿Una ceremonia? Ah, habíamos venido aquí por el pequeño Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco Pero tendréis que verlo de lejos El condi y la condesa están allí Y los guardias están tensos por el lío de ayer No quieren gente desconocida por aquí Lo tendremos en cuenta Gracias Por cierto Si os encontráis con Tramontan Mandadmela de vuelta Es una de mis cabras Vale Buena suerte Espero que no nos ataque Nah, que es una cabra, no un lobo Pero gritan Oh, eso sí Pues han cerrado el santuario Menuda suerte Mirando el lado bueno No se cierra un sitio si no guarda algo importante Pues sí Ahora siento más curiosidad Escuchar Es la cabra que mencionó Tramontane Sí ¿Estará dentro de la casa? Cerrada ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes De acuerdo Habrá otra forma de entrar tender No hay No hay No hay No hay No hay ¡Aquí está! Deberías regresar con tu dueño, cabras. De pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos. Es imposible saber qué piensan. Puede que no estés preparada para su sabiduría. ¡Vaya! Esto va a ser toda una misión de rescate. Espero que sea simpática. Seguro que nos lo agradecerá. A su manera. Y si no, la encerramos otra vez, ¿no? Tranquilo. Que te protegen dos mujeres de armas tomar. Hay un agujero en la pared. ¡Qué gracioso es! No siempre, pero... Siempre, sí. Voy a abrir la puerta. No te quedes detrás. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! Como un caballero. Aquí está la fugitiva. La has salvado, Hugo. ¿Quieres saludarla bien? Iré contigo. Te has ocupado de lo más difícil. No la asustes y no pasará nada. ¡Easy grita! Gritar no es morder. Tú piensa que puede pasar y ya está. Lo intentaré. ¿Ves? Es muy fácil. No todas gritan. Sí. Es muy maja. Vale. La hemos salvado, has superado tu miedo y yo quiero ver el santuario. ¿Nos vamos? Sí. Vete. Tu papá te está esperando. No se mueve. Ya se irá. Es un alma libre. ¿No había cabras en tu sueño? No. Pero puede que ahora las haya. ¿Quién no querría soñar con cabras? Gracias por las ofrendas. Siento echaros, pero la ceremonia está a punto de empezar. Hmm. Soldado. Ah, no importa. Comprueba que no haya problemas. Arriba. Ya tuvimos bastante violencia ayer. Al hijo no le habrá gustado nada. Venga, sube. Trenos mucho cuidado. No os preocupéis. Bien. Vaya, gracias, Arno. Lo que me esperaba. Cuidado al bajar. Sí. ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Las dejamos aquí de momento. Cuidado. Parece que les gusta su privacidad. ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos. Acabaríamos entre rejas o algo peor. Tengo un truco. El prisma concentra la luz. Puede prender la maleza alta y sale humo. Distraerá a cualquier guarda. ¡Hala! Probemos. Dime a dónde quieres que vaya el guarda. Entre la maleza. El hijo lo sabe. Sí. Eso es lo más importante. Prueba ahí. Ha funcionado. Genial. Moveos en cuanto se vaya. No durará mucho. Muy bien. Venga, funciona. Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. ¿Una nube de humo? Voy a asegurarme. Pues no era nada de lo que preocuparse. Sofía, nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. ¿Ah? Tenemos intrusos. Estate ojo, avizor. Lo ponen muy fácil. ¡Cantlo! Venga, funciona. ¡Vemos compañía! Venga, funciona. Hay intrusos por aquí. Buscad bien. Siempre funciona. No vale la pena buscar. ¿Pero qué? Han ido por aquí. Sin duda. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba. Esta zona es segura. Son ellos. ¡Seguro! Sofía, saca tu prisma. No va a tardar en arder. No va a tardar en arder. Investigaré otra zona. Sofía, nos iría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. Seguiré buscando en otro sitio. Han sido ellos, seguro. Tenemos intrusos. Estate ojo, avizor. Han sido ellos, seguro. Salid de aquí, cobardes. Nada. En marcha. Nada por aquí. Puede que hayan ido por ahí. No hay rastro. 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 No vale la pena buscar. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Todo parece despertado. No va a tardar en arder. Han ido por aquí. No hay nadie. Sigamos adelante. Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. Seguro que han sido ellos. Hay alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba. Esta zona es segura. Sofía, saca tu prisma. Vamos a capturar la luz. A ver en otro sitio. Aquí no hay nada. Han sido ellos, seguro. ¿El qué? Imbéciles. Ya sé dónde os escondéis.